Amigos y amigas, España no soporta más divisiones. Desde luego no soporta la división de todos aquellos que lo que buscan es una recuperación económica para el 10% de la población más pudiente y se olvidan del 90% de trabajadores y de clase media a los cuales repudian con sus políticas. Y también os digo una cosa, compañeros y compañeras. España tampoco soporta la división de aquellos que buscan pescar en el río revuelto de la desesperanza.